y hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de I'm on a play hoy que dirán hoy vamos a hacer vamos a ver vídeos de ataques de tiburones o sea brutalísimo he estado durante la semana he estado viendo vídeos de minecraft como aquí no hay que enviar me ha gustado mucho así que les recomiendo que lo vean si les gusta mucho Minecraft porque a mí me ha encantado me ha suscribido a quien hay que enviar así que si os interesa Minecraft podéis ver aquí no hay que enviar no tiene que ser aquí no hay que enviar 46 o puede ser de cualquier número porque de cualquier serie porque a mí me ha encantado no le puedo decir de qué trata trata de Minecraft así que bueno total vamos a ver eso entendido vamos a poner aquí ataques de tiburones vale he estado viendo durante la semana bueno ataques de tiburones pero lo he visto y he visto fotos y vídeos pero voy a poner vídeos que no he visto así que voy a cortar y a ver lo que pasa y bueno chicos ya estoy aquí de nuevo con este vídeo que trata de un surfista que va surfeando tranquilamente y pues detrás de él le aparece un tiburón o delante no sé de qué pero supongo que detrás de él porque tiene que ser súper guapo porque a mí esto me encanta ¿vale? si después decís no que en el apple me dio miedo que ahora no me meta al mar y eso no vale yo hago eso para que se diviertan se entretengan y vamos a empezar con el vídeo el 3 veces campeón del mundo de surf el australiano Michael Fanning ha salvado la vida de milagro mientras competía en Sudáfrica vale le apareció estaba sufriendo y le apareció un tiburón por detrás ¿sabes qué? no es normal que puede aparecerle un tiburón pero por detrás ¿sabes? que no lo ve o sea que flipante a ver vamos a ver como sigue tiburón ha atacado al campeón en 2007, 2009 y 2013 y gracias a un golpe de suerte no ha sufrido ninguna herida el escualo se ha enredado en la cuerda que une al surfero con su tabla y eso ha sido lo que ha evitado que Fanning recibiera un mordisco letal rápidamente han acudido a rescatarle estaba sentado iba a empezar a moverme cuando he sentido que algo me agarraba y se quedaba enganchado en la cuerda de mi tabla vale pues si no lo entendéis es que estaba tranquilamente sentado allí y sentía algo por detrás de él y obviamente lo que vamos de ver es el tiburón y eso que dice que sentía algo raro y lo hacía costillas en las piernas o algo así vamos a seguir escuchándolo porque la verdad es que solo no entiendo mucho así que claramente intentado zafarme y él continuaba viniendo hacia la tabla y yo daba patadas y gritaba obviamente él estaba pidiendo ayuda porque si tú te encuentras un tiburón encima detrás de ti sabes que es brutal te vamos a seguir viendo porque me está gustando este vídeo gracias a dios que se ha salvado porque como te aparece atrás no lo ves pero como dice que sentió algo a lo mejor me está tratando me está tratando y gritando y wow ¿Ves algunos ojos? ¿Has visto los dientes? Dice que no he visto absolutamente nada de los dientes y que como te ves está super mega hiper sorprendido y estaba absolutamente sorprendido así que vamos a ver como estaba sorprendido ¿no? ¿Has visto los dientes? No he visto absolutamente nada simplemente he intentado nadar lo más rápido posible ¡Odio! Fanning comenzaba el abierto de Jeffries Bay en el país africano como vigente vencedor pero todo ha quedado en un segundo plano sus compañeros y competidores se abrazaban a él en señal de solidaridad surfear no es siempre un deporte tranquilo a veces el riesgo está ahí justo debajo me falta un poquito de vídeo pero lo voy a quitar ya pero gracias a Dios que se ha salvado porque me hubiese quitado una pierna o algo así así que voy a cortar a ver que encuentro más chivales corto y nos vemos yo ya estoy aquí estoy con otro vídeo vamos a ver que nos aparece aquí chivales vamos a ver que nos aparece aquí no sé si me estoy viendo la camiseta roja pero me estoy viendo ahí parece que la camiseta la tengo roja pero ahí es roja bueno me voy a ir con este vídeo un campeonato mundial de surf fue anulado el miércoles en la costa sudeste de Australia después de registrarse dos ataques de tiburones el Margaret River Pro es una prueba de 12 días que desde el 11 de abril habría reunido a la élite del surf mundial masculino y femenino la seguridad de nuestros surfistas es primordial y hemos visto una serie de circunstancias bastante únicas en los últimos días hemos tenido dos ataques al norte de nosotros y un comportamiento realmente agresivo de los tiburones en el área de arena al sur hemos tenido ballenas varadas que han estado allí durante algunas semanas previas al evento y en el norte otra ballena había varado así que todas esas circunstancias combinadas han creado una situación que ha elevado el riesgo y lo ha llevado más allá de los niveles con los que nos sentimos cómodos la competición ya había sido suspendida brevemente el lunes cuando un surfista local sufrió heridas en las piernas por el ataque de un escualo en Greystown cerca del lugar de la competición otro surfista resultó herido en la pierna en otro ataque de tiburón en la misma zona según especialistas hay un aumento de ataques de los escualos debido a la creciente popularidad de los deportes náuticos y al acercamiento de algunas especies marinas a las costas que falta poco el vídeo absolutamente no he visto ningún tiburón no han hablado del tiburón de lo que pasó imágenes pero no apareció el tiburón o sea me han timado con este vídeo tío no ha aparecido ningún ningún tiburón me han timado me han timado vale voy a usar otro vídeo y espero que este no me timen por favor el vídeo